De este avance que tuvo HTML, por ahí algunas fechas importantes... Fíjense que en 1999-2000 fue la última publicación que hubo de HTML4, la última versión de HTML. ¿Qué pasó después? Después no quiere decir que HTML no fuera avanzando. Tampoco quiere decir que esta tecnología hubiera sido tan vieja que a nadie le importara. Simple y sencillamente, que al ser una tecnología web estándar, era difícil que la gente que estaba implicada en la definición del estándar nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos, bueno, vamos a hacer una siguiente mejora a este lenguaje. Pero algo pasó. De repente, la web social, el término web 2.0, empezó a hacer demasiada presión en el medio del desarrollo, en el medio del diseño de aplicaciones web. Y lo que pasó es que las mismas aplicaciones web fueron empujando poco a poco al estándar a un punto tal de que era inminente un cambio, una redefinición del mismo. Hubo una junta en 2004, que de hecho por ahí pueden ver marcada la fecha, que hubo una reunión, una reunión de nerds como en Campus Party. Pero bueno, nerds con alto poder político en cada una de las compañías, que al final del día lo que hicieron fue decir, señores, tenemos que cambiar algo con los estándares web. Algo ya no está funcionando. Las aplicaciones exigen que haya más características dentro de esta misma definición de estándares. Hay tecnologías allá afuera como Java, como Silverlight, como Flash, que están haciendo cosas que originalmente no eran planeadas para esas tecnologías. Entonces, poco a poco la gente se dio cuenta de esto. Y ese año fue un parteaguas. A partir de ahí hubo una persona, quizá la persona más importante en todo este escenario de HTML5, de nombre Ian Hickson. Actualmente Ian trabaja en Google. Ya no está implicado en la edición del borrador de HTML5, pero bueno, se le considera el padre del HTML5. Y lo que hizo fue, señores, vamos a empezar a escribir todo lo que hacen los navegadores web en el día a día. ¿Qué es lo que hacen bien? ¿Qué es lo que hacen mal? Porque esto no estaba ni siquiera documentado. De ahí surgieron un montón de individuos que le siguieron la corriente. Y hasta 2009 empezó un interés público más fuerte. Porque el trabajo de estas personas estuvo terminado en esa fecha. Pero bueno, yo sé que esto es quizá un poquito la parte de crear un contexto. Y ustedes vinieron aquí por los tips de HTML5, por entender en una sola hora de qué va todo el tema de HTML5. Así que vamos a darle al tema. HTML5 como tal, hoy en día puede decirse que también es una marca. De hecho, la pueden ustedes vestir en sus playeras. Pueden tener stickers de HTML5. Lo pueden poner en sus presentaciones. De hecho, hay un logo con licencia Creative Commons que ustedes pueden agarrar y poner asociado a algún proyecto. Tanto individuos como marcas que hacen herramientas, lo hacen o lo hacemos día con día. BlackBerry, por ejemplo, algo que asociamos a HTML5 es el desarrollo de aplicaciones móviles con HTML5. Probablemente si dijéramos desarrollo de aplicaciones BlackBerry, sonaría un poquito flojo si hablamos del contexto web. Pero ya si lo juntamos con HTML5, suena como algo que tiene mucho más valor. Adobe. Adobe también hace lo mismo. Adobe hace lo mismo con herramientas como Dreamweaver, como Edge, como Edge Animate, como el mismo Reflow que están anunciando ahorita fuertemente. Pues bueno, se dice que son herramientas óptimas para el desarrollo con HTML5. Pero ¿qué es HTML5? ¿Con qué se come esto? Bueno, empecemos con algo simple para todos. Seguramente, si han hecho alguna página web en sus vidas, o han visto el código fuente de una página web, se darán cuenta que han visto este código. Doctype, HTML, Public, W3C, DTD, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad, yo nunca me lo aprendí, a pesar de que he dado cursos, seminarios de desarrollo y diseño de aplicaciones web. Nunca me aprendo esta DTD. Es muy complicada. Hoy en día, esto es más simple. Si ustedes quieren tener un HTML5, simple y sencillamente, el primer paso es que creen un documento y usen una DTD más simple. Y la DTD más simplificada es esta que estoy mostrando a continuación. Doctype, HTML. Oye, Edgar, y si no le pongo el Doctype, ¿sucede algo? Pues no, en realidad no es que pase algo malo, ni mucho menos. Pero la W3C, que la W3C es el organismo del cual no dije antes durante la historia, pero es un organismo importante que regula todos los estándares web, La W3C, de cierta forma, tiene validadores para decir si este código cumple con un estándar o no cumple con un estándar. Oye, Edgar, pero HTML5 todavía no es un estándar. Eso es muy cierto. Pero va a llegar a serlo. De hecho, actualmente, y no les sorprenda a todos ustedes, ya estamos un poco atrás si hablamos de una conferencia de HTML5. Porque el estándar que se está escribiendo en este momento es HTML5.1. HTML5 ya se acabó, señores. Y esto fue el año pasado. A finales del año pasado hubo un último llamado a toda la gente que estaba involucrada en el desarrollo de HTML5 para decirles, hey, ¿están seguros que hasta aquí es lo que quieren incluir de tecnologías dentro del estándar? Sí, hasta aquí. Una vez que alcanza un estatus de recomendación, de candidato, perdón, ya llega a ser una recomendación, pero eso tarda. Oye, Edgar, ¿y eso a qué nos afecta realmente como diseñadores? ¿Nos afecta como desarrolladores? Pues no realmente, no hay que clavarse tanto en la textura de los estándares web. Pero al menos hay que entender que son importantes. Y el Doctype es uno de ellos. Y es un primer paso que les voy a recomendar a todos y cada uno de ustedes, que por favor, si ustedes de repente encuentran un truco, que es quitar el Doctype y que de repente, mágicamente, la página se ve, no lo hagan. Porque aunque es cierto que en algunas situaciones llega a resolver algunos problemas, lo que le están diciendo a los navegadores es simple y sencillamente, mi código es un masacote de HTML, pero sin una definición. Entonces, al final del día se están haciendo tontos ustedes solos. Entonces, el Doctype es una de las cosas importantes, pero vamos a ir con cosas más divertidas. Por ejemplo, me gustaría contarles que dentro de HTML5, también ya es posible hablar de geolocalización. Oye, ¿con qué se come la geolocalización, Edgar? Pues bueno, al final del día, la geolocalización es simple y sencillamente el arte de poder descubrir cuál es la ubicación de un usuario en Internet. Oye, ¿para qué me va a servir eso? ¿Para qué me va a servir tener su latitud, su longitud? Porque yo lo puedo cruzar con un servicio como Google Maps, lo puedo cruzar con un servicio de Foursquare, lo puedo relacionar de cierta forma con algún otro tipo de información pública, y integrarlo para hacer algo muy padre. Desde cosas como podrían ser enfocadas a gobierno, como no sé si han visto la aplicación, pasó las elecciones pasadas de Ubica tu casilla. En realidad, simple y sencillamente, entrabas a la página de Ubica tu casilla y automáticamente con geolocalización, te decía cuál era la casilla para votar más cercana. Desde ese tipo de cosas, hasta cosas un poquito más interesantes, como el dashboard de un Nike Fuel. El dashboard de un Nike Fuel, al final del día, asociado a un reloj Nike que tiene GPS, te puede estar dando el traqueo y con un mapa de calor, por así decirlo, con gráficos muy bonitos, te va diciendo en qué áreas de la Ciudad de México hay más corredores utilizando este servicio. Y eso es algo ultra interesante, desde un punto de vista creativo, desde un punto de vista de marca, como productos que le pueden ofrecer a algún cliente. Ok. Ahora, por ahí puse un montón de características más, como acceso offline, online, conectividad en tiempo real, gráficos, 3D, web semántica, etc. Pero vamos a hablar de cada una de estas. Antes de avanzar, quisiera recomendarles esta página. Ahora, disculpen ustedes que no lo puedo hacer en vivo, digo, por la cuestión de la conexión, pero esta URL que tienen ustedes acá, me voy a acercar tantito. CanIUse.com es un sitio web que cuando tú entras a ese sitio web, te va a mostrar una tabla, como ya la vieron cuando estaba el zoom out. Y en esa tabla te va a decir todas y cada una de las características de HTML5 disponibles. Pero lo interesante de esto no es en sí que te las muestre, sino más bien el que te permite ver qué compatibilidad tiene con cada uno de los diferentes navegadores. Oye, Edgar, a ver, barajéamela más despacio. ¿Por qué la compatibilidad que tiene con cada uno de estos navegadores? Porque si ustedes ven la línea de tiempo inicial, y por eso quería empezar con un poquito de historia, en 2009 todavía no teníamos los navegadores que hoy en día tenemos. Todavía no teníamos Google Chrome, todavía no teníamos la última versión de Safari, todavía no teníamos la última versión de Firefox. Y desgraciadamente en esas épocas, esos navegadores no eran compatibles con todas y cada una de las características de HTML5. Y por eso es muy importante que antes de aventarse y decir, bueno, vamos a usar HTML5 full en todos lados, analicen cuál es el caso de los clientes, de sus clientes. Porque al final del día, si la aplicación, el diseño, la página web que ustedes están diseñando, tiene lo último, lo ultra wow, las últimas características de HTML5, pero el cliente no puede verlo porque tiene una computadora con Windows XP y Internet Explorer no sé qué versión, que no es compatible, pues al final del día su trabajo va a estar, créanme, bastante deslucido. Ahora, más allá de decir, bueno, ¿y de qué me sirve ya tener la lista? Pues bueno, con la lista puedes tomar decisiones. Modernizer es una librería que les va a ayudar a tomar esas decisiones. Ahora, esta librería lo único que hace es ahorrarles mucho el trabajo, facilitarles las cosas, para que ustedes puedan llegar, abrir una página web y decir, a ver, la página Nike Fuel, oye, ¿el usuario cuenta con geolocalización? No, sí, si sí tiene geolocalización, entonces puedo hacer más cosas. Si no, pues a lo mejor puedo hacer cosas más simples. Como es lo que pasa con Foursquare, al final no sé si lo han notado, pero cuando entras a Foursquare, en automático te empieza a dar recomendaciones de lugares que están cerca de donde estás ubicado en ese momento. Entonces, pero de todas formas, Foursquare va a seguir funcionando, le des o no permiso de acceder a esta información. Ahora, todo este tipo de decisiones, ustedes los pueden estar generando a partir, ya sea de forma manual programarlo con JavaScript o una librería como Modernizer. Ahora, desgraciadamente, amigos y amigas diseñadores y diseñadoras, si ustedes quieren aprovechar todo el poder de HTML5, van a tener que aprender a programar, aunque sea un poquito. Lo que puse ahí es un lenguaje, y este sí es un lenguaje de programación. Por cierto, HTML no es un lenguaje de programación. Ahí es un error. Quien de repente, cuando vean un trabajo que dicen, buscamos programadores de HTML, ni le hagan caso. Esas personas no saben lo que están buscando. Es como cuando dicen, buscamos diseñadores que sepan Corel. ¿No? Bueno, perdón, por decir algo, ¿no? O sea, al final, el estándar por default en la industria, pues bueno, para edición digital de imágenes es Photoshop. Para edición vectorial es Illustrator. Para edición editorial, pues bueno, podría ser un InDesign. Para video, pues probablemente ahí sí hablemos de otro tipo de herramientas, ¿no? Pero en el caso de diseño y desarrollo web, si de repente ven HTML asociado a programación, olvídense, JavaScript sí es un lenguaje de programación. Hago un paréntesis, porque también es un argot comúnmente aceptado el que digan, buscamos programadores de HTML5. Pero es que HTML5 es un paraguas que engloba un montón de cosas. Ahora, JavaScript es una de esas cosas. JavaScript es un lenguaje que tomó su nombre de un lenguaje de programación más viejo y con más fama llamado Java. Pero no tiene nada que ver con este lenguaje, más que el nombre en sí, que los que diseñaron el lenguaje dijeron, bueno, ¿por qué no tomamos Java, que ya es muy popular, y lo hacemos como un lenguaje llamado JavaScript? Por cierto, quien creó JavaScript fue un cuate llamado Brendan Eich. Él actualmente es director de tecnología de Mozilla. Trabaja con el equipo de Firefox. Ok, ahora, Edgar, a ver, muéstranos un poquito de JavaScript. Quiero aprender JavaScript en dos minutos. Las bases, ¿no? Porque digo, yo sé que siempre los diseñadores de repente les decimos un poco de código y dicen, no, el código es malo, eso es solo para los programadores. Y no, créanme que los mejores programadores que yo conozco no son ni ingenieros de formación, no son ni diseñadores, son músicos. Son las mentes más abiertas, las mentes más creativas. Esos, al menos en lo que respecta a mi experiencia profesional, son de los programadores más versátiles que he conocido. Ahora, vamos a ver un poquito de programación. Digo, nada muy elevado, pero sí quiero que distingan dónde hay código de programación. Cuando ustedes ven que de repente pueden encontrar un bloque que dice script, que seguramente lo han visto, aguas, ahí quiere decir que ahí va un bloque de script, ahí va un bloque de programación. ¿Y qué podemos hacer dentro de ese bloque? Por ejemplo, algo muy sencillo, podríamos hacer una función que me permitiera, esa es una sintaxis que así tiene que ser, desgraciadamente tiene que ser con llaves y con paréntesis, no puede haber un, no sé, un corchete en vez de las llaves. Los lenguajes de programación, a diferencia de los lenguajes casuales, de los lenguajes humanos, son lenguajes llamados lenguajes formales. Como tal, un lenguaje formal es muy diferente. Yo aquí puedo decirles algo como, les quiero decir algo, o quiero decirles algo, y es exactamente muy flexible el lenguaje humano. Pero un lenguaje de programación es un lenguaje estructurado, que es bastante formal en la forma de escribirse. No puedes cambiar tan fácilmente las reglas de ese lenguaje. Ahora, lo que tenemos ahí es una estructura de una función, y una función es simplemente un bloque de código, que se llama saludar, que obviamente cuando lo mande llamar, lo que va a hacer es saludar. ¿Y qué podría hacer? Por ejemplo, mandar un alert. Con esto, yo sencillamente puedo mandar un pop-up con el navegador, que me diga hola. O el mensaje que ustedes quieran. Hola, cpmx4, sonrían, porque están muy serios. Sonrían. ¿Sale? Ahora, ¿en qué momento lo vas a mandar llamar? Bueno, podría yo decir, cuando cargue el documento, onload, saludar. Algo así de sencillo. ¿Sale? Es un codiguito que lo único que hace es que cuando cargue la página, va a mandar llamar esa función, y esa función dentro de sí misma trae un alert. Guardo esto en el escritorio. Test de JavaScript. Ya está. Y lo puedo previsualizar en cualquier browser. Ahí está. Muy sencillo, ¿no? Solo que no los veo sonriendo. Ahora, perfecto. ¿Preguntas con ese código? En realidad, nada más era como mostrarles algo muy sencillito. No, no hay preguntas. Y si no, si tienen preguntas, al final, hacemos una sesión de preguntas. Y si no, ya tienen mi Twitter. Bueno, yo sé que no les voy a enseñar a programar una conferencia de una hora en Campus Party, cuando además tengo muchos temas que cubrir. Por eso mismo, quiero recomendarles ese servicio. Se llama Code Academy. ¿Alguien ha llegado a escuchar hablar de Code Academy? Ok, hay unos cuantos. Pero veo que no la mayoría. Bueno, Code Academy, déjenme decirles, que es una página donde ustedes pueden aprender a programar. No importa que no sean matemáticos. No importa que no sean ingenieros. No importa, es más, no importa que no sean músicos. Pueden aprender a programar en esa página. Hasta un niño podría aprender a programar. De hecho, ese proyecto está siendo impulsado por una iniciativa en Estados Unidos que se llama Code.org. Y esa iniciativa lo que está haciendo es invitar a los estudiantes de primaria, de secundaria y a la gente, obviamente, que ya sabe programar, a que apoyen a sus comunidades locales para que la gente aprenda a desarrollar. Y hay un montón de celebridades asociadas que en algún momento, digo, basquetbolistas, actores, etcétera, gente que ya ahorita no programa, seguramente, pero que están conscientes de la importancia de esto. Y es que al final es como las matemáticas, ¿saben? Pero es un poquito más aplicado. De por sí, las matemáticas es una base muy fuerte para la programación, pero no tienes que ser un genio matemático para poder aprender a programar. Con un poquito de lógica es más que suficiente. Y Code Academy es un servicio muy importante para hacerlo. Por cierto, si no se han dado cuenta, se irán dando cuenta con los demás ejemplos que voy a hacer, que si ustedes no hacen esto, desgraciadamente se van a perder de un montón de cosas allá afuera que tiene HTML5 que ofrecer. Ok. Ahora, vamos a hacer una pausa con el tema de la programación y quiero mencionar un tema que es un poco rimbombante. ¿Sí? El concepto web semántica. Al final del día, web semántica no es otra cosa que lo que lees es lo que es. ¿Sí? Así me lo explicó un lingüista y de ahí lo tomé para todas mis clases y conferencias. Y me resulta muy sencillo explicarlo de esa manera. Cuando ustedes lean que hay una etiqueta que dice header, al final del día esa etiqueta va a estar pensada para que ustedes puedan definir la cabecera de una página. Cuando ustedes leen una etiqueta que dice article, al final del día esa etiqueta está pensada para un artículo. Y así, subsecuentemente, con cada uno de los nuevos elementos semánticos. Oye, Edgar, ¿y que la web anterior no era semántica? ¿Qué poner un div con un id y una clase no es semántico? Pues sí, es semántico, pero al final del día, cada quien nombra sus id y sus clases como mejor le vienen en gana. Y al final eso no es un estándar. Entonces, por eso se crearon nuevos elementos. Esa es la explicación. No hay más. No le busquen más porque no la van a encontrar. Y los navegadores hoy en día ya son capaces de leer estos elementos semánticos. Entonces, ya es muy seguro que ustedes utilicen una definición article, una definición header, una definición footer. En vez de hacerse rollos con un div, con una clase asociada a un nombre footer, etcétera, pues, pueden tener estos elementos. Por cierto, un tip, y eso es un tip al margen de buenas prácticas, cuando estén nombrando sus archivos, cuando estén nombrando sus proyectos, úsenlo en inglés. Yo sé que estamos muy acostumbrados a decir, ah, esta es la cabecera, este es el menucito. Y hasta le ponemos de cariño. Menucito rojo, ¿no? Al final del día, eso es válido. Pueden hacerlo, pero piensen, piensen que estamos en un mundo global. Y nunca sabemos si de repente estoy buscando un ilustrador digital que sepa utilizar X herramienta que nadie en Campus Party sabe utilizar más que un danés. Y yo no sé hablar danés, pero inglés probablemente nos permita tener contacto. Entonces, piensen esto como una buena práctica. Yo sé que es poco a poco, pero llévenlo cada vez más al escenario y sus proyectos. Ahora, no todo es color de rosa con la web semántica. La web semántica, desgraciadamente, no es retrocompatible. Es decir, si yo hago algo, una página web con un código que tiene footer, que tiene asite, que tiene article, desgraciadamente este código no va a ser compatible con navegadores viejos. Pero hay una solución. Y la solución la encuentran en ese código de Remy Sharp. Ahí puse su Twitter, es arroba rem. Y él lo que creó fue un bloquecito llamado HTML5 Shift. Al final, ya pueden hacerlo a manita o pueden agarrar el código de Remy Sharp, como ustedes gusten. Pero eso les va a dar retrocompatibilidad con navegadores viejos como Internet Explorer 6, 7, 8, inclusive 9 en algunas versiones. Entonces, es muy importante que lo tengan por ahí a la mano. Porque puede ser que a lo mejor ustedes sean diseñadores y solo les interese el público que está en Campus Party. Que seguramente todos aquí tenemos nuestros navegadores actualizados. Pero desgraciadamente, si ustedes trabajan en alguna dependencia de gobierno o trabajan con algún cliente corporativo que por alguna política interna, un banco, qué sé yo, algún escenario de esos medio difíciles de abordar, que por alguna situación no puedan actualizar, pues entonces van a tener que hacer este tipo de usos para hacerlo retrocompatible. Ok. Ahora, quiero hablar de algo bastante cool, bastante interesante. Sobre todo desde el punto de vista creativo. Y es el Canvas. Ahí lo ilustré con una imagen que me encontré en la red. Pero bueno, básicamente lo que es, es un lienzo en el cual ustedes pueden dibujar. Oye, ¿y cómo que puedo dibujar? Pues sí, mediante programación. Tú puedes decir, var igual a mi Canvas y mi Canvas igual a no sé qué cosas. Y después decir, bueno, y este es el contexto del Canvas. Y el contexto del Canvas tiene X definición en 2D o en 3D. Y sobre ese contexto, entonces voy a mandar llamar métodos de dibujo. Desgraciadamente, si no saben programar, dibujar en Canvas va a ser un dolor de cabeza. Porque las figuras van a ser figuras muy toscas. Sería lo mismo que si yo les dijera, pueden usar la plumilla, pero la plumilla la pueden usar una vez cada 2 segundos. Entonces imagínense un ilustrador haciendo uso de la plumilla así. Es medio tosco, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestro uso de Canvas? Pues bueno, hay herramientas, hay frameworks, hay librerías. Yo les voy a mostrar una en particular que me da un poco de nostalgia. Ahorita van a ver por qué. Y es la siguiente. Tal vez ubiquen a esta persona si son flasheros de la vieja guardia como un servidor. Por cierto, yo doy conferencias de HTML5 y también creo un grupo de Flash. No estamos peleados, en absoluto. Ya el discurso de HTML5 versus Flash es un poquito viejo. De todas formas, si quieren hacer una pregunta al final de HTML5 versus Flash, la respondemos. Pero eso es un tema que ya punto y aparte. Ya nos movimos. Los flasheros, como Grand Skinner, como un servidor o como otros que estamos allá afuera, entendimos cuál es el destino de Flash, nos guste o no, y cuál es realmente su uso hoy en día. Y un uso hoy en día muy válido y muy interesante es que Flash, sin riesgo de equivocarme, es una de las herramientas de animación más versátiles que existe en el mercado. Y eso no lo tiene ningún fabricante. No lo tiene ni Apple, no lo tiene ni Microsoft, no lo tiene Corel, no lo tiene Autodesk. Flash es hoy en día todavía una herramienta muy vigente para hacer animación para la web, inclusive en el terreno de HTML5 y se los voy a demostrar en un segundo más. Ok. Y Grand Skinner es uno de los culpables. Eso que ven ahí es un framework que Grand creó llamado Create.js. Bueno, Create.js no es otra cosa que decir, bueno, vamos a tomar la base de dibujo de Flash y vamos a hacer que la base de dibujo de Flash nos sirva para dibujar objetos sobre un canvas. ¿Por qué? Pues bueno, sabemos que no todos tienen demasiada fluidez con la trigonometría ni con ese tipo de materias y además combinarlas con la parte de desarrollo, de programación. Y vamos a hacerlo con una herramienta fácil, con una herramienta que es muy divertida, como Flash. Entonces, ustedes pueden agarrar Flash, pueden tomar, voy a hacer una animación súper sencilla. No se fijen, va a ser un circulito moviéndose. Y con este circulito moviéndose, lo único que voy a hacer es crear un Motion Twin. Probablemente algunos se lo sepan, probablemente algunos digan, ay no, me da pena decir que uso Flash, hoy en día no, todo es HTML5. Bueno, ni modo, a mí no me da pena porque siento que es una herramienta muy buena para este tipo de casos. Y ahí tengo mi animación. Un control enter y obviamente esto te va a dar un SWF. Claro que si hoy en día pensamos que la web está cada vez más yéndose a un punto donde cada vez aceptamos menos el que haya plugins para hacer cosas adicionales al browser y no hay Flash en el iPad, no hay Flash en algunos dispositivos móviles. Pues bueno, Android algunos sí, algunos no. En BlackBerry sí tenemos Flash Player, pero bueno, es todo un tema. Ya hay una fragmentación, pero donde no hay fragmentación es en la parte del Canvas para HTML5. Entonces, algo que yo puedo... Gracias. 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 Justice. saludar desde Cp, desde Campus party. Vamos a hacerlo así. ¿Vale? Ahora, si se fijan, este... esta función, getCurrentPOSition, me está mandando llamar otra función, que es esta que está aquí. Function, saludar desde Cp. ¿Sí? Esto va a ser algo súper, súper sencillo. Ahí tengo un error, por cierto. Por eso me lo estaba marcando Dreamweaver, que no iba a correr. Y lo único que necesito es ese objeto. Y es decir, por ejemplo, a ver. Ahorita les muestro por qué estoy haciendo esto. Console.log position.cords.latitude. Y longitude. Ahora, lo que yo estoy haciendo acá, no es otra cosa más que mandar llamar a esa función, saludar desde campus party. Y esa función obtener, pasarla al onload function que tenía antes. Si yo previsualizo esto, desgraciadamente van a ver que está el código anterior. No está previsualizando este. A ver, este otro. Se fijan, me está diciendo, oye, hay un tachecito ahí en la geolocalización. Ese tachecito lo pone ahí porque no me puede dar la información, porque no está corriendo en un servidor. El browser no puede obtener información de un archivo temporal. Pero hay un truco ahí. Bueno, no es ningún truco, es más bien cómo funcionan las cosas. Y es hacer lo siguiente. Déjenme limpiar un poquito mis preferencias aquí. Si se dieron cuenta, prendí un servidor web. Que lo que hace este servidor web es simple y sencillamente, este que era test con JavaScript. Nada más déjenme validar que sí es este test con JavaScript. Bueno, este archivito lo voy a pasar a la carpeta de mi servidor web. La carpeta de mi servidor web está aquí. Se llama htdocs. Y voy a poner cp. Y ahí lo pongo. ¿Sale? Entonces, de tal forma que cuando yo hago localhost, no sé qué cosas, cp, test, en automático, se fijan, ya no está el tachecito. Oye, Edgar, ¿y dónde está esa información? Pues esa información está en Developer Tools. Console. Nada más tengo que volver a obtenerlo. A ver, déjenme cambiarle un alert. A ver, déjenme cambiarle un alert. Si no sale en esta, nos movemos a otra cosa y ahorita lo reviso. Es que tengo que sobreescribir, porque el archivo del servidor no es el mismo. Localhost, bla, bla, bla. Ahí está Campus Party. Prendo las herramientas de desarrollo. ¿Quién sabe por qué no me estoy dando la ubicación? Hay veces, y eso es algo que no estoy diseñando en este momento con este ejemplito. Hay veces que el ISP, que es quien nos da la conexión a internet, bloquea esa información. Pero bueno, a grosso modo, ese código les sirve para obtener latitud, longitud, y eso pasárselo a algo como Google Maps, por ejemplo. Ahora, esto les va a gustar, diseñadores. Pueden usar cualquier tipografía hoy en día. Con HTML5 pueden usar servicios como Google Fonts, pueden usar servicios como el mismo Typekit, que es una fundidora bastante importante. Pueden hacer uso de servicios como Edge Fonts, y estar haciendo uso de cualquier tipografía, ya sin que sean imágenes. Van a ser texto seleccionable. Eso es algo súper, súper interesante para todos los que son diseñadores aquí presentes, dentro de HTML5. Y para cerrar el día de hoy, pues bueno, la parte web mobile. Con HTML5 ustedes pueden acceder a diferentes capacidades de los dispositivos hoy en día, y utilizando tecnologías como PhoneGap, tecnologías como WebWorks, tecnologías como el mismo Accelerator, como el mismo Sencha, hacer uso de las características mismas de los dispositivos, para ya no solamente tener sitios web, sino también crear aplicaciones. Bueno, el mensaje entonces, pues es, usen HTML5, ya no hay excusa para no hacerlo. Sé que el tiempo está un poquito ya pegado con la conferencia de este Aníbal, que es el siguiente conferencista. Así que yo creo que tendremos tiempo para hacer unas tres preguntitas, máximo cuatro. Y pues venga de ahí. Ajá. Gracias. 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 Y disfrutar de la señal en vivo de Foro TV.